¡Voqusis, cruzacime, en tan galera, percada al parque vino a mi fora! ¡Amano fui, venado, na mi espera, oh, venado, en así, me toca a mi! ¡Amano fui, venado, en la mi espera, oh, venado, en así, me toca a mi! ¡Amano fui, venado, en la mi espera, oh, venado, en así, me toca a mi! ¡Amano fui, venado, en la mi espera, oh, venado, en así, me toca a mi! ¡Amano fui, venado, en la mi espera, oh, venado, en así, me toca a mi! ¡Amano fui, venado, en así, me toca a mi!